No es un hombre, no es un hombre, no puedo llamarlos animales, son los hijos del dios. Creo que el dios mismo no podría hacer las cosas que hicieron. Es el dolor de un primo, sobrino y tío israelí, que no logra procesar hasta ahora el secuestro de seis miembros de su familia por parte de Hamas. Los terroristas irrumpieron en el kibbutz donde vive su prima Shiri. Ella fue secuestrada junto a sus dos hijos de cuatro años y de nueve meses y su esposo. Se trata de Marjit Schneider-Simmerman, ciudadana peruana que se mantiene desaparecida junto a su esposo desde iniciado el conflicto. She got Parkinson en a very high stage. She's diabetic. She has blood issues. She's taking about 15 medicines each day. But most of the medicines are life-saving. And without them, she won't survive more than a couple of days. You have to understand, it's not just she needs the medicine to survive. When you stab the medicine at once, the body goes into shock. Because it's like drugs. So I don't know what happened right now. I don't know how she's feeling. I know that she's suffering for 100 percent. She's suffering. And it's very, very not easy. El ex canciller del Perú, Luis González Posada, comenta que no hay mucho que la cancillería pueda hacer en esta situación. La acción diplomática es muy limitada, porque usted para conseguir la liberación de un compatriota, naturalmente tiene que hacer una gestión a una contraparte que esté en la clandestinidad. La cancillería está haciendo todo el esfuerzo posible a través de los consulados de apoyar a nuestros compatriotas. Pero debemos entender que es una zona de guerra y que hay áreas que no son controladas, que no tienen acceso a los diplomáticos. Lo que no es limitado es la capacidad de la presidenta Dina Boloarte para poder poner a buen recaudo a los compatriotas que aún se encuentran varados tras la guerra. Un avión no alcanza. Hay que poner todos los aviones que sean necesarios. El Estado tiene la capacidad económica para contratar un avión, dos aviones, para sacar a los peruanos que ahí se encuentran. Y eso lo deben hacer. Yo no sé con precisión qué se está negociando, cuántos son, pero que deben hacerlo, deben hacerlo. La familia Schneider pide no cese la búsqueda de sus familiares, cuyo paradero aún es incierto.